¿Qué onda amigos ratas de YouTube? Hoy tengo un reto gracias a otro seguidor que me comentó en mi último video El reto consiste en que si veo una gallina pierdo Así que, bueno gente vamos a ver si podemos ganar este reto y comencemos con el video Bueno, vamos a caminar, así que voy a tratar de ver muy poco alrededor porque seguramente va a aparecer una gallina y va a terminar el video Por el momento no nos cruzamos con ninguno Por allá a lo lejos hay una vaca, como pueden ver Seguimos caminando A ver, a ver Por acá estamos viendo que hay un cerrito Un caballo Hola caballo, hola caballo Me asusté bastante, pensé que era una gallina y nada que ver Es una oveja Qué linda que son las ovejas Y si gente, pudimos completar el reto No hay gallinas Nos estamos viendo en otro video, chao